Mi grupo presenta hoy una iniciativa para garantizar los derechos de las personas porteadoras en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla. Para situarnos, las porteadoras, en su mayoría mujeres, son mujeres marroquíes que trasladan mercancía desde Ceuta y Melilla hasta Marruecos, cargando sobre sus espaldas entre 60 y 90 kilos, pasando largas colas al sol y obligadas en muchas ocasiones a hacer enormes filas, siendo en ocasiones y desgraciadamente muy a menudo golpeadas, insultadas y vejadas mientras ejercen su trabajo. La situación es especialmente grave, especialmente crítica por varios motivos. La primera es que tras tres años, después de que se hubieran finalizado las obras del Tarajal II, este se abrió y a la semana siguiente tuvo que cerrarse por motivos de seguridad. A la siguiente semana se volvió a abrir y, cuando se abrió, apenas un mes después, falleció una porteadora por aplastamiento, en concreto, Soad el Kazabi, de 22 años, que tenía un hijo de cuatro y que estaba separada y cuyo marido no le pasaba ninguna pensión. No es la única fallecida por aplastamiento. Ya han ocurrido otras muertes durante el ejercicio de su trabajo como porteadoras. Es el caso de Karima y Batul, el 24 de abril de 2017. Es el caso de Zafia Asisi, en 2008, también en Melilla. Es el caso de Burra y Zora, en 2009. Para nosotros, tanto la situación de las mujeres porteadoras cuando han fallecido dentro del territorio español como cuando han fallecido en Marruecos es especialmente grave, porque es una consecuencia directa. Bien está dentro de nuestra jurisdicción o bien es una consecuencia directa de las políticas migratorias que estamos poniendo en marcha. Cualquier día, y esto es lo más grave, podría volver a producirse más muertes y nuestra propuesta, la que traemos hoy aquí, es tan simple como absolutamente imprescindible para garantizar los derechos de las trabajadoras transfronterizas. Hace poco le respondían a mi compañera, la senadora Maribel Mora, en el Senado, que las mujeres trabajadoras transfronterizas no son trabajadoras porque no cumplen la definición que aparece en nuestra ley de extranjería. Vease la contradicción que supone, porque nosotros pensamos, y creo que es una evidencia, que el trabajo existe y somos nosotras quienes tenemos que legislar y regular para que se cumplan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Es como decir que como el trabajo doméstico no está regulado, no es trabajo. Eso no es así. Estas mujeres son trabajadoras transfronterizas, depende de nosotros y nosotras que se garanticen o no sus derechos. Traemos aquí unas propuestas que son muy concretas, muy sencillas. Esperamos el apoyo de todos los grupos porque son cuestiones de primera necesidad. En primer lugar, exigimos el cumplimiento de nuestra legislación en materia de salud laboral. Creo que nadie estará en contra de esto. Es fundamental que las mujeres porteadoras tengan un sistema sanitario de atención permanente mientras que realizan su labor. Es fundamental que haya un sistema sanitario en el paso de Tarajal II y en cualquier paso donde se realice trabajo transfronterizo. Es fundamental un aumento de personal con formación específica en salud laboral y derechos humanos con además sistemas de seguridad que eviten avalanchas, aplastamientos y embudos que generan, como decía, en ocasiones trágicas muertes que son además perfectamente evitables. Y me dirán ustedes que no se puede y yo les voy a contestar si no les suena a algunos espacios donde también pasa mucha gente cada día, hasta 125.000 personas con pesados bultos cada día también y nunca ha muerto nadie. Les estoy hablando del aeropuerto de Barajas. Lo que pasa es que en el aeropuerto de Barajas hay turistas y en Ceuta y Melilla hay trabajadoras migrantes marroquíes. Entonces, yo creo que se puede hacer y es evidente que se puede hacer. Otra cosa es que queramos o no. Proponemos también el diálogo bilateral con Marruecos para regular el trabajo transfronterizo, un plan de actuación específico de la inspección de trabajo local y, por supuesto, perseguir el dinero. Lo que hay que hacer es controlar fiscalmente a todas aquellas empresas que se están dedicando al comercio atípico en Ceuta y en Melilla y que se están lucrando. Quien seguro que nos está lucrando son las trabajadoras transfronterizas que, cargando 60 o 90 kilos a su espalda, ganan menos de 10 euros al día. Gracias.